Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidas de nuevo a mi canal. Y bueno, primero de todo quiero pediros disculpas porque, bueno, este vídeo es para grabaros la resolución del sorteo y ya hace un mes que se acabó, que se cerró el sorteo, ¿vale? Pero entre una cosa y otra pues me ha sido imposible grabároslo pero bueno, os pido disculpas y nada, vamos a ello, ¿vale? Bueno, pues como recordaréis, el sorteo era de la cajita John Beauty, esta cajita que sacó Glossy Boss de edición limitada, ¿vale? y que ahora pues van a poner, no sé si es de manera bimensual o trimestral, no sé, estoy muy muy segura, ¿vale? Y bueno, pues yo sortee la primera, sortee una y nada, vamos a buscar ahora la ganadora. Bueno, aquí tenéis las normas que era pues estar suscritas, poner el vídeo en favorito, darle me gusta a mi página de Facebook y escribir un comentario de lo que queráis, ¿vale? Bueno, nada más que ha habido 45 comentarios, ¿vale? No han sido muchos. Es cierto que digamos abrí el sorteo el día 20 de agosto, que mucha gente estaba ahí de vacaciones, pero lo tuve abierto durante un mes, hasta el 20 de septiembre. O sea que yo creo que hubo tiempo de más para participar, pero bueno, solo ha habido 45 comentarios. Así que nada, más posibilidades tenéis de ganar y nada, voy a proceder a buscar a la ganadora. Bueno, como veis, tenemos 5 páginas de comentarios, ¿vale? Como podéis comprobar, ¿vale? Y bueno, pues me voy a ir arrando y voy a escoger un número entre la página 1 y la 5, ¿vale? Para que nos genere una página al azar. Le voy a dar 3 veces, ¿vale? Para que la que crea que no es algo aleatorio del todo, le voy a dar 3 veces y el tercer número que salga será la página, ¿vale? 1, 2 y 3. Vale, la página número 5. Bueno, pues en la página número 5 hay muy, muy poquitos comentarios, como podéis ver. 1, 2, 3, 4 y 5. Solo 5 comentarios. ¿Veis? Uy, no lo veis. Estamos en la página 5, ¿vale? Y como podéis ver, solo hay 5 comentarios. Bueno, pues nada, lo mismo. Voy a actualizar la página, ¿vale? Cerrando. Y vamos a coger otra vez un número entre el 1 y el 5. A ver. Y el 5. ¿Vale? Igual, le voy a dar 3 veces a general. Y el tercer número que salga será la persona ganadora de la cajita Joan Beauty. Así que nada. Muchísima suerte a todas. 1, 2 y 3. El número 4. Vale. Pues allá vamos. A ver para que veáis bien. Ahí. Contamos. 1, 2, 3 y 4. Ana Cecilia Vidal es la ganadora. ¿Vale? Pues nada. Ay, enhorabuena, Ana. Nos vamos a meter a su perfil. Para que veáis. Bueno. A ver si está suscrita. A ver si me lo pone. A ver, a ver. A ver. A ver si carga. A ver. Hace un mes. Y bueno, pues aquí está, ¿vale? Lo he añadido favoritos, como veis. A ver. ¿Vale? Así que nada, Ana. Ponte en contacto conmigo. Y en el plazo de 3 días. Desde que suba la resolución. Y nada. Que muchísimas felicidades. Y a las demás, pues que no os preocupéis. Que va a haber muchísimos más sorteos. Y que ahora empezamos otra vez con la programación de los vídeos. ¿Vale? Un besito muy fuerte. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.